Háblame claro, dime cómo te ha ido, no sé de ti desde hace tiempo Me hablaron de que estabas perdido, de que sufrías Y por ella quebrabas, porque te fui bien Y se cayeron tus sueños con quien amabas Dejada a volar, que pronto volverá Dejada a ser libre, que amigo no te pongas a llorar Dejada a volar, que pronto volverá Dejada a ser libre, que amigo no te pongas a llorar Y aunque tú sientas temor, tengo total de perdón Y no le digas que no, si le cambia de opinión Y aunque tú sientas temor, tengo total de perdón Y no le digas que no, si le cambia de opinión Dejada a volar, que pronto volverá Dejada a ser libre y no la busques más Porque si no regresas se lamentará Porque fui del tú que le enseñó a amar Dejada a volar, que pronto volverá Dejada a ser libre y no la busques más Y aunque tú sientas temor, tengo total de perdón Y no le digas que no, si le cambia de opinión Y aunque tú sientas temor, tengo total de perdón Y no le digas que no, si le cambia de opinión No la cual tele, aunque desvele, tampoco la vele Dejala que vuele, yo sé que te duele Pero no la cele, ni te le revele Dejala que vuele, no sientas temor Haz lo que tú creas mejor Puede ser que aprenda de su error Si no se arrepiente, son otros veinte No te lamentes, más adelante vive gente Y aunque tú sientas temor Y no le digas que no, si le cambia de opinión Y aunque tú sientas temor Y no le digas que no, si le cambia de opinión Dejala que se vaya, lo que da más tiempo en llorarla Y si no vuelve mejor, deja que pague por su error Pero si vuelve oyente Cuidado, no te quiero ver llorando Ella ya causó bastante daño Dejala sentirte y deja de estar llorando Y aunque tú sientas temor Y no te voy a dar perdón Y no le digas que no, si le cambia de opinión Y aunque tú sientas temor Y no le digas que no, si le cambia de opinión Dale tiempo al tiempo, así es el destino No la busques más, déjala que siga su camino Vamos a ver quién va a tener la última palabra Cuando se quede sin la sol y sin la cabra Ella es lo suyo y tú en lo tuyo Pero no pelees con tu orgullo Tal vez con ella en un futuro te veré Y aunque tú sientas temor Y no le digas que no, si le cambia de opinión Y aunque tú sientas temor Y no le digas que no, si le cambia de opinión Déjala volar que pronto volverá Déjala ser libre y no la busques más Que si no regresas se lamentará Porque fuiste tú quien te enseñó a amar No se asusten No se asusten, preocúpense Esperen pronto El disco del Tito del Bambino Top of the line Y pronto El diario El diario Dile que en la gloria de Dios te lo dije Lulitud Más flow Dos Platino Este es D.I.E Dile que en la gloria de Dios te lo dije